La venta de la puerta Matiago 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 Kikoff J.C. Manu Nacho Lucas Vámonos Colombia Matiago 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 Mujero Matiago Matiago Magneto Matiago Vக Matiago ¡Aquí va! ¡Dale, Elixacho! ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Dale, Kiko, bien! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cacha! ¡Bien! 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 ¡Cacha! ¡Bien! 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 ¡Cacha! Pase Vamos allá a la esquina. Vengan a que están ya concentrados. No puede ser que nos cobran en puntos offside. Veanlo. No puede ser, no puede ser. Empezando por ahí. De resto, miren que los complementos están acá. ¡Bien dedito! 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 ¿Qué? Guarda que cesa la corredita de Cormac. ¿Como puedo gritarlas? Si, si, si. ¡Patada, patada, patada! ¡Bien dedito! ¡Ajá! ¡Bien dedito! ¡Bien dedito! ¡Bien dedito! ¡Bien dedito! ¡Bien dedito! Acá, acá. ¡Bien dedito! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Vamos, güey! ¡Larga! ¡Pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias y panas! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos hacia abajo! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Cuidada! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Lo boja en pierna! ¡Eno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Cabez arriba! ¡Dale! ¡Pero para adentro no! ¡Cabez, cabez! ¡Cabez, cabez! ¡Bien! ¡No! ¡Joder! ¡Grati, Kraft! ¡Grati, Kraft! ¡Qué vol płacer! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Manuel! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡El dos de Rodrí! ¡Una! ¡Dos! Fija la pelota ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Bien! ¡La pelota! ¡Bien! 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 Que no lo agarren Que no lo agarren Vamos a ir Vamos a ir Pase Pase Corrida, corrida Pase, pase, pase Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Vamos, vamos ¡José! 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 ¡Ale, Osé! ¡Sí! Dale, Lindo! ¡Dale, Lindo! Eso es la jugada. ¡Sí! ¡Cero,ero,ero! ¡Sí! ¡No! ¡No entras tú por Medina! ¡Ay dale! ¡Dale Maxi no pasa nada! ¡Dale Maxi dale! ¡Vamos Maxi! ¡Veintinueve! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, IPE! ¡Vamos, IPE! ¡Vamos, IPE! ¡Vamos! ¡Dónde está, Alem! ¡La puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, IPE! ¡Vamos, IPE! ¡Vamos, IPE! ¡Vamos, IPE! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen bloqueo! ¡Bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Antes de la jugada, formación ilegal, equipo patiador con cinco yardas ¡Vamos, muchachos! ¡Vacá, IPE! ¡Bien! ¡Oh, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡AMJ PO savory! ¡Hey! ¡Gracias! ¡CอBien! ¡Eso, muchachos! ¡Caraje, loader! No viene tuyo medio ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A las pelotas! ¡Yيل! ¡Guerde! ¡Bien! 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 Durante la jugada, Oxfam, equipo de F5, comités jugadores. Son 5 callaras, repite el inventito. ¡Corran! 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 ¡Pase! ¡Bien, bien! ¡Pase, pase, pase! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pase, pase, pase! ¡Bien, franco! ¡Cae rápido, vamos! ¡Pase, pase, pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Pase, pase, pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Siga, siga, dale! ¡Dale, que sigue! ¡Dale, que sigue! ¡Vamos, tíferos! ¡Vamos, tíferos! ¡Vamos, tíferos! ¡Se quede, desempeño! ¡Vamos, tíferos! ¡Vamos, tíferos! ¡Es Iw, adentro! ¡Tani, adentro! ¡Bien, dale, que sigue! ¡Bloque! 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 El problema es que sí, tío Tal vez sí, sí No hace bando que la Liga está re Maribel ¡Bloque! ¡Bloque! Yo no voy a hacer lo mismo, pero mi mental no está Si tenemos una sola al lado, tenemos seis Pase! ¡Pase! 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 ¡Bat! ¡Bola! 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 ¡Ale! ¡Defechen! ¡Corre! ¡Bien, Narcí! ¡Bien, Narcí! ¡No puede ser Narcí que es el único que queda agarrado! ¡Boludo, dale! ¡Síguenle! ¿Debo estar por acá? ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 Hay dos faltas en la jugada, una por cada equipo, antes de la jugada. Antes de la jugada, offside, número 26. Faltas personal, hay team número 24. En realidad es que se tean. ¡Bien! 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 Se movió, Costa 92! No hubo juego, por eso son las nuevas... ¡Bien! 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 ¡Tienen un pudo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Segue corriendo! ¡Bien! ¡Segue corriendo! ¡Arriba, arriba! Llego afuera, Cavani es el segundo de la mitad ¡Aténtelo afuera ya! ¡Aténtelo afuera ya! ¡En afuera! El Bromón. Los Libertadores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! 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 No se ponen a la cartón, si ya lo tenía abajo. ¡Es ridículo! ¡Gol! ¡Gol! No se iban por el río de ahí que también. Ahí, no reconocido. ¡Vamos! ¡Pase! 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 ¡Beluca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien rojos! ¡Y la advertencia de dos minutos! ¡Vamos, trace! ... ¡Para abajo! Desembolsaste con un billete ¡Muera! 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 ¡Ranza en la línea a renovar! ¡Sí! ¡Lars! ¡La línea a renovar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muera! ¡Arriba Chino! ¡Arriba Chino! ¡Sí! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el puje! ¡Esto tu escuela! ¡Eso! 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 La misma ofensiva que sigue en la ultima. Agarra, agarra. Bien, divino. Bien, 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 bien. Durante la jugada. A cinco yardas repetimos la patada. Mano en órbito. ¡Mirá al árbitro! ¡Mirá al árbitro! ¡Mirá al fuego! ¡Calió! ¡Mirá al fuego! ¡Calió! 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 ¡Déjenla, déjenla! ¡Vamos! 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 Antes de la jugada, Monta, 15, 5, 5, 6, 6. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Corre! ¡Bien cayó! ¡Bien cayó! 32 a 0 ¡Corre! ¡Hijo! 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 Bien, Nacho. Bien, Nacho.